El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en el Ayuntamiento de Benito Juárez, Rolando Melo Robelo, se reunirá en breve con las autoridades del Instituto Nacional Electoral INE, a fin de definir los espacios donde se podrá colocar propaganda política. Lo anterior, ante la cercanía del arranque del periodo de campañas electorales que darán inicio el próximo 5 de abril, adelantó que aunque aún no se define el área donde se colocará la publicidad electoral, entre los espacios donde estará completamente prohibido es la zona hotelera de Cancún. El funcionario municipal indicó que está a la espera de la reunión para saber qué medidas aplicarán cuando arranque el periodo de proselitismo. Melo Robelo dijo que será muy respetuoso de lo que indique el organismo electoral, además de que se buscará respetar la igualdad de espacios para todos los candidatos a una diputación federal. ¡Gracias!